hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de freire el día de hoy vamos a ver si logramos sacar la nueva ruleta mágica celestial solamente con nueve diamantes así que quédate hasta el final porque te voy a indicar un truco ok antes de eso no te olvides de suscribir y dejarme tu like bueno vamos a entrar acá a la ruleta mágica para ver cuáles son los premios bien tenemos está este mote paquete celestial miren es esto bueno está súper chévere amigos tenemos también tenemos lo que es la ala delta celestial entonces vamos a ver si logramos sacar algo bueno con nueve diamantes bueno a ver vamos a descartar en creo que esta arma no tengo amigos entonces vamos a dejar esto y pues tampoco no esto si tengo entonces vamos a descartar esto y esto amigos entonces ponemos confirmar y luego vamos a entrar y salir en la ruleta mágica muchas veces entramos y salimos hacemos esto muchas veces para a ver listo bueno una vez hecho esto vamos a aplastar en el premio que queremos bueno la verdad no me interesa si saco cualquiera de estas dos puede ser el emote o puede ser la ala delta entonces aplasto muchas veces giro y vuelvo y vuelvo a cerrar ahora si vamos a girar no párate ahí no no lo vamos a sacar nada bueno no nos dieron la máscara ok y vamos a hacer un último giro por 19 diamantes vamos a ver si esta vez nos sale no lo vamos a sacar nada amigos bueno algunas veces funciona este truco pero el día de hoy no nos funcionó no vamos a gastar más diamantes bueno amigos eso es todo no te olvides suscribir y dejarme tu like hasta la próxima no